Madre mía, la UEFA abre un expediente disciplinario en contra del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalaifi, y en contra de su director técnico, Leonardo. Esto luego de lo acontecido durante la tarde de ayer, donde tanto el presidente como el director técnico del PSG fueron a los vestuarios arbitrales para reclamar tras la derrota de su equipo. Recordemos que el PSG perdió 3 goles por una ante Real Madrid durante su visita en el Santiago Bernabéu. Entonces, Nasser Al-Khalaifi, presidente del PSG, con un cabreo monumental, bajó y le gritó un montón de cosas a los árbitros del partido, asegurando que hubo una falta que ellos dejaron pasar desapercibida. De hecho, según testigos, supuestamente hubo amenaza de muerte. Ahora solo se esperan los resultados de esta investigación interpuesta por la UEFA. Madre mía, se le complica la situación al PSG. Verdaderamente, situación complicada. La UEFA ha abierto un expediente disciplinario en contra de su presidente, Nasser Al-Khalaifi, y de Leonardo, sí, su director técnico. Y es que luego de que el partido terminara, luego de que el PSG haya quedado eliminado, Nasser Al-Khalaifi junto a Leonardo bajaron en busca de los árbitros del partido. Nasser Al-Khalaifi estaba reclamando por la falta que ellos dejaron pasar desapercibida, supuestamente asegurando que esa falta fue cometida a Donnarumma. Y como la dejaron pasar desapercibida, Benzema pudo anotar ese gol, que entonces puso patas para arriba el partido, asegurando que desde ese preciso momento el partido tomó otro rumbo. Madre mía, las cosas no se quedaron ahí, porque supuestamente, según testigo, Nasser Al-Khalaifi amenazó de muerte a un empleado de Real Madrid que estuvo grabando toda la escena con su móvil celular. Por otra parte, según se dice, Nasser Al-Khalaifi, presidente del PSG, tomó uno de los banderines que utilizan los árbitros y lo golpeó en varias ocasiones, terminándolo por romper. Madre mía, hasta el momento, la UEFA, organismo que preside la Champions League, están abriendo este expediente disciplinario para llegar al fondo del asunto, determinar qué fue lo que pasó realmente en los vestuarios y qué sanción disciplinaria se le puede imponer tanto al Nasser Al-Khalaifi, que es el presidente del PSG, y a su director técnico, Leonardo. Madre mía. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video.